Cada 15M nos preguntamos si este será el aniversario en el que por fin certifiquemos la unidad de todo el pueblo español, de sus representantes, de sus medios de comunicación, de sus asociaciones de víctimas que durante mucho tiempo acudieron a este aniversario enfrentadas. Y podríamos decir que al cumplirse los 12 años de la masacre, este es el aniversario en el que se va a escenificar esa unidad. Pero más allá de eso, a mí me gustaría resaltar que esta fecha no solo es un hito luctuoso en la vida de las víctimas, de las víctimas mortales y de las víctimas no mortales, sino también es un hecho que cambió la vida pública de España. Fue un momento en donde los españoles yo creo que no supieron estar al nivel moral de otras naciones europeas golpeadas, o de todo el mundo golpeadas por el terrorismo. Resucitó a algunos de los fantasmas del cañismo más oscuros de nuestra tradición, creo que se manipuló electoralmente, creo que dejó una huella de rencor, aventó unos odios que parecían, si no desaparecidos, durmientes en el seno de la sociedad española y que ha costado mucho ir cicatrizando. Y a día de hoy todavía, recuerdo, intentando analizar los enfoques sobre la masacre, descubro tics que nos devuelven inmediatamente a ese apasionamiento un poco cainita, que deberíamos entrar de una vez por todas. Hay un ensayista que dice, David Riff, que escribió un libro que se titulaba Contra la memoria. Él era corresponsal de guerra y había cubierto muchos conflictos y establecía una teoría quizá escandalosa, pero él aconsejaba combinar el recuerdo y el tributo a las víctimas con el olvido. La necesidad de olvidar para poder perdonar, para poder seguir avanzando, tanto en las vidas personales como en la vida pública de una nación. Ojalá sigamos ese consejo.